En el estudio de Colombia, ¿eh, tío? ¡Ey! ¡Ey! ¡Vámonos, chicos! ¡Eso! Esperando algunos años, dice Belín López. ¿Quién no ha venido Jairo todavía? No, no ha venido. Ya está pelando la yusa. No ha venido todavía Jairo. Si parece que el Pantel sí vino primero. Jairo no. Ya ha venido por ahí, quizás no va a quedar de restricción. Es que no le ayudo, dice. Bueno, ya le dieron.